Nos da una dimensión de la necesidad de este cambio y yo te diría de un cambio para bien, porque al final el marco jurídico laboral incentiva la inversión, da seguridad jurídica, protege los derechos de todas las partes involucradas también y qué bueno los derechos de los trabajadores que también estaban en jaque y estaban en juego en un derecho laboral que no funcionaba del todo, ¿no te parece? Fíjate que esto es muy interesante Miguel porque tenemos que entender que vivimos en un mundo ya globalizado, es decir, las piezas que se hacen en el Bajío desde Querétaro hasta Ciudad Juárez toman un camión y se van en una entrega just in time a la planta fabricante de automóviles que está en el sur de Estados Unidos o se está fabricando la turbina del avión que Boeing va a fabricar al día siguiente en alguna de sus plantas. Y este bloque comercial, por eso es tan importante el TEMEC y hay que dimensionarlo adecuadamente porque si tú vas a una planta productiva del sur de Estados Unidos o del norte de México, son prácticamente iguales Miguel. Lo que es muy interesante es que el sistema jurídico es total y diametralmente opuesto. En Estados Unidos tú tienes un principio de employment at will, que quiere decir que un trabajador puede ser despedido por cualquier razón, causa, motivo, sin el pago de una liquidación, siempre y cuando no se incurra en un tema discriminatorio. Y en México tenemos el principio diametralmente opuesto, que es la estabilidad en el empleo, que es el derecho que tiene el trabajador a permanecer en tu trabajo, salvo que exista una renuncia o una causa justificada para despedirlo. Y si no la hay, entonces pues hay que pagar tres meses de indemnización, 20 días por año, prima de antigüedad y en caso de juicio, salarios caídos. Esto te lleva a reflexionar también cómo, siendo tan diferentes los sistemas jurídicos de Estados Unidos y en México, nos hemos tenido que parecer cada vez más en razón de las necesidades comerciales y económicas y de este gran bloque comercial. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Tres mil kilómetros de frontera, Miguel, lo querramos o no, son nuestros mejores socios comerciales y lo serán en un futuro todavía mucho mayor, si este T-MEC funciona adecuadamente, que yo espero que sí. Entonces, yo lo que te diría como reflexión es, los americanos tienen que aprender más de cómo funciona el sistema legal mexicano y los mexicanos tenemos que aprender más de ellos. De hecho, ahora el T-MEC establece unos paneles de respuesta rapidísima, donde si, por ejemplo, se detecta que en México o en Estados Unidos hay trabajo forzoso o hay trabajo de infantes o no hay libertad de asociación o libertad sindical, el gobierno de Estados Unidos o el de México podría reclamar ante su par y decir, oye, no me parece que el producto que hace esta empresa que está llevando a cabo acciones discriminatorias o que no respeta la libertad sindical no estén pasando la frontera libremente. Entonces, yo te pido que le impongas un tema arancelario, un impuesto adicional o que incluso prohíbas la importación y estos paneles van a ser muy importantes porque, reitero, esa frontera de 3 mil kilómetros cada vez va a tener que ser menor y la verdad es que esto es una gran área de oportunidad para generar este bloque comercial porque vemos una Unión Europea, ahora, aunque Inglaterra ya se salió con el Brexit, pero sí vemos que Asia se está uniendo, que Sudamérica se está uniendo, que Europa se está uniendo y la única solución que tenemos como países es este acuerdo comercial que nos va a beneficiar. Entonces, dentro de esto sí es muy importante que nuestra regulación jurídica funcione mejor y sea más eficiente y no estoy diciendo que en Estados Unidos o en Canadá tengan un sistema perfecto, Miguel, tú conoces muy bien el sistema norteamericano y también es muy criticable que por cualquier cosa te puedan demandar y los abogados no tienen una buena fama porque hay hasta los que le llaman los ambulance chasers, que son estos abogados que van atrás de la ambulancia para ver si pueden pedirle al enfermo que les dé alguna declaración por si no había una señalización adecuada y por eso se estrellaron o porque la curva no decía que había que llevar la curva despacio y por eso se estrellaron y reclamar una responsabilidad del Estado por esa circunstancia. En México no hemos llegado en los daños punitivos o en la responsabilidad, salvo el caso de aquel del Mayan Palace, ¿te acuerdas? Que falleció. ¿Y aquella famosa sentencia de la Suprema Corte? ¿Cómo no? Que condenó a varios millones, creo que 40 o 45 millones de pesos al Mayan en razón de que un joven desafortunadamente se volteó en una pequeña lanchita y sucede que el lago estaba electrificado y hubo una gran responsabilidad del hotel por no haber dicho oigan tengan cuidado o no se metan al lago o en fin, ¿no? Entonces, creo que apenas en México estamos empezando a entender esta situación. Pero en lo que es, volviendo a nuestro tema, específicamente laboral, lo que todavía tenemos que cambiar, Miguel, es el aspecto económico. En Estados Unidos, cualquier persona gana 15 dólares por hora. La hora, a ver, fíjate. 15 dólares, estamos hablando ahorita, si el dólar está como a 22. Déjame sacar la cuenta. Déjame sacar la cuenta. 15 por, vamos a ponerle 22, ¿no? Son 330 pesos. ¿Te gusta una jornada de 8 horas? A ver, pongámosla. Por 8. 2,600 pesos diarios. 2,600 pesos diarios. ¿Te gusta que trabajen unos 20 días hábiles? No sé, de lunes a viernes. Pues multiplicamos esto por 20, te da 52,000 pesos. 52,000 pesos al mes. Entonces, versus nuestro gran salario mínimo, 123, que además hace referencia a nuestro querido artículo 123. Inolvidablemente, inolvidablemente. 123.22 por 30, te da 3,696 pesos. Entonces, al mes, poca gente gana el salario mínimo, Miguel, pero vamos a ponerse al doble. Calcula 6,000 pesos versus 50 y tantos mil. Estás hablando de una décima parte. Y lo que es muy lamentable es que nuestros connacionales se vayan del otro lado, porque hay esta gran disparidad de los salarios. Yo creo que sí tiene que haber un gran esfuerzo y me parece que se está haciendo bien en el sentido de subir el salario mínimo, una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Miguel, creo que ese es un acierto que tenemos que continuar tratando de que se distribuya mejor esa riqueza. Pagar bien, pagar lo mejor que podamos en nuestros despachos, nuestras empresas, con nuestros clientes, convencelos de que entre mejor paguen, van a tener mejores trabajadores, más eficientes, más productivos. Y esto es algo que sí tenemos que aprender mucho de Estados Unidos. Es decir, el pagar bien a nuestra gente, lograr que se quede en nuestro país, en lugar de tener que pasar, es una pena que uno de los primeros ingresos económicos de nuestro país, incluso más importante que el petrolero, sean las remesas, Miguel. Sí, sí, sí. Bueno, el gobierno lo presume incluso. Pero ¿te parece razonable que sea presumible que se te vaya el mexicano del otro lado de la frontera y que la remesa que le manda a su familia sea digno de presunción? Al contrario, yo te diría, mejor tráete a ese personaje capacitado, que venga a México, que nos enseñe cómo trabajar, que nos ayude a que se mejore la eficiencia y productividad y paguemosle mejor. Y buscando este bloque comercial, yo creo que para allá debemos de ir. Es decir, a cada vez emparejar un poco más esos salarios entre Canadá, Estados Unidos y México. Y la reforma laboral, volviendo a nuestro tema de discusión, creo que va a aportar mucho en ese sentido, Miguel. Gracias. Gracias.